La Fiscalía General del Estado de Michoacán, a través de la Unidad de Investigación de Delitos de Trata de Personas, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Óscar Alejandro M., por su posible relación al delito de pornografía de personas menores de edad en agravio de dos adolescentes de 13 años. De acuerdo a los datos que constan en la carpeta de investigación, entre el 16 de mayo del 2019 y el 1 de julio del 2020, el ahora detenido, quien se desempeñaba como maestro de artes marciales, difundió y transmitió contenido de índole sexual en Internet, el cual previamente fue editado para que aparecieran los rostros de las víctimas, quienes habían sido sus alumnas. Debido a las políticas de la plataforma de Internet Google, en el que el material era almacenado y compartido, se realizó un reporte al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos, mismo que fue de conocimiento de la Dirección General Científica de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno de México. Luego de ser analizada la posible conducta delictiva en Internet, fue presentada la denuncia correspondiente ante la Unidad de Investigación de Delitos de Trata de Personas de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, que dio inicio a las actuaciones, mismas que permitieron establecer la posible relación de la hora detenido en este delito, por lo que fue solicitada la respectiva orden de aprehensión. En cumplimiento a este mandato judicial, elementos de la Policía de Investigación de dicha Fiscalía Especializada detuvieron a Óscar Alejandro M. en Morelia, quien fue presentado ante la autoridad jurisdiccional e ingresado al Centro Penitenciario David Franco Rodríguez en espera de que sea resuelta su situación legal. La trata de personas es un delito que atenta contra los derechos humanos de todas las personas, implica una violación a la integridad, dignidad y seguridad de las víctimas. Por ello, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso interinstitucional de coadyuvar a impulsar estrategias para su investigación y persecución y en el marco de sus facultades ayudar a prevenirla, informó Par 113 Luzma Cervantes.